hola a todos bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy tengo muchísimas cosas que mostraros en esta rutina de limpieza porque como veis la cocina está llena de botes de pintura como os dije en un vídeo anterior estamos restaurando algunas cositas de la casa de algunos cambios como veis ya tenemos aquí más sellada la pared de la habitación de los niños que queríamos pintarle y queríamos darle un cambio os voy a enseñar los productos de limpieza que voy a gastar y van a ser el alcohol de limpieza que lo tengo en esta botellita de alcohol el lamentador de estir que lo hago con suavizante y agua varias valletas la de atrapa polvo las de algodón para utilizarlas con el alcohol de limpieza y la de microfibra pequeña que es la que utilizo para el baño voy a ayudarme para limpiar el polvo un multiusos que estoy gastando de tres brujas y en esta botellita de aquí al lado blanca tengo lejía diluida en agua lejía con detergente que es especial para baños y el spray de la mopa lo pongo todo en mi cestita para limpiar y vamos a ponernos en marcha como veis voy a empezar por la habitación me he puesto ropa cómoda porque luego pues hay que hacer ciertas cosas tenemos que pintar tenemos que hacer cositas así que me he puesto cómoda para poder limpiar la casa voy como tengo ya hecha esa limpieza general la casa no está sucia pero sí que está pues con cositas por el medio porque uno pues cuando hace cambios cambia cosas de sitio pinta arregla por lo mueve todo y se desordena por aquí voy yo con mi música y voy bailando mientras me voy paseando por la habitación cogiendo cositas voy a sacudir las sábanas a ponerle un poquito de ambientador textil y hacer la cama voy a estirar la bien como veis la sacudo de un lado la sacudo de otro y al final la sacudo y la estiro mil veces para que se quede perfecta y como me gusta voy a ponerle el pie de cama también y que se quede todo bien recogidito en el vídeo de hoy os quiero mostrar cómo ha quedado y como hicimos la habitación de los niños queríamos darle un toque de color que no se quedara tan blanco después de haberle quitado yo las pegatinas los puntitos negros también quiero enseñaros un mueble nuevo que hemos puesto en el comedor como sabéis en el salón tenía una de las esquinas donde tenía la estantería que pues que me estaba costando a mí un poquito pues de redecora no me terminaba de gustar como la tenía y le daba muchas vueltas todos los lunes cuando hacía mi limpieza más intensas y por fin ya encontrado con lo que necesitaba así que genial durante todos estos vídeos vais a ir encontrando cambios porque voy a ir haciendo cambios o cositas que nos apetece cambiar como habéis visto he limpia el polvo con la la balleta atrapa polvo amarilla que es una especie como el plumero atrapa polvo y va genial con un poquito de multiusos de tres brujas y he pasado a la aspiradora y como está limpito todo pues voy a pasar la mopa y se va a quedar todo perfecto voy a pasar la mopa también por el pasillito desde que va al baño ahí recogiendo cosas que viviendo por el medio así dejarla perfecta llego al baño nuestro y como siempre pasó la aspiradora y voy a pasar con la balleta de microfibra para limpiar toda la superficie del baño hecho un buen chorro dentro del vc para que vaya haciendo efecto y pulverizó todo el lavamanos y con la balleta voy pasándole para que se quede brillante limpio y sobre todo desinfectado en este día como la mampara estaba limpita y la había limpiado en esa limpieza intensa que hago todos los lunes pues ayuda que entre semana pues esté bastante limpita simplemente tenía que colocar unas ciertas cositas que estaban en el suelo y no estaban en su sitio y se queda todo perfecto voy a darle al espejo con el alcohol de limpieza y una billeta de algodón y termino de pasar la mopa porque como la había pasado por toda la casa y luego la voy a echar a lavar pues la paso así sutilmente pues para darle ese toque del aroma del producto de la mopa y también que se quede pues más brillante el suelo y se quede bonito por aquí estoy en el salón uy en el salón en la cocina estoy yo pensando en el salón cómo ha quedado con lo que he puesto nuevo pues mira en la cocina por lo que he hecho así de preparar un barriñito del cubito de la fregona que me han pedido mi marido y se lo he llevado estaba aprovechando este día que estaba él en casa para hacer estas cosas y lo que estoy haciendo es que he visto que la lavadora ya había terminado con una lavadora que tenía de por la mañana puesto con toallas de la playa y quería que se quedaran sequitas así que las puse en la secadora y después pondremos una lavadora la tengo limpia la tengo recogida porque intento como se ha dicho en algunos vídeos que se quede por la noche recogida para mí es un truquito bastante eficaz para tener la cocina recogida previas que no se puede hacer y unas 50 con la cocina llena de platos pero lo recoge porque nos motivamos nos venimos arriba y lo recogemos todo y nada tenía pues unos cuenquitos y unos vasitos del desayuno y poco más así que lo fregué todos los cuenquitos a mano porque todo lo que estaba sucio de la noche anterior está dentro del lavavajillas así que perfecto no hay problema y por aquí como veis voy a preparar ya la comida tengo estos jamoncitos de pollo que los voy a hacer en la freidora de aire y quedan muy ricos simplemente les pongo un poquito de sal un poquito de aceite un poquito de sazonador de pollo y un poquito de sazonador de barbacoa lo que hago es bien mezclarlos todo bien ponerle bien las especias a todo el pollo y que se queden bien condimentados me limpio bien las manos saco el cajoncito de la freidora que la freidora que nosotros tenemos es de 5 litros es de la marca proscenic y los coloco todos bien y los pongo dentro y la pongo en marcha lo pongo en el programa de pollo y dejo que se vayan haciendo aprovechando que quiero que se vayan haciendo porque para que se me queden bien lo que hago es ponerlo en dos veces el programa de pollo para que se queden bien dorados y como quiero añadirle algunas patatas pues ahora cuando termine de sacar todo lo que es las cositas del lavavajillas pelaré unas patatas y se las añadiré para que terminen de hacerse lo que le faltará al pollo y las patatas voy a colocar como os he dicho todas las cositas en el armario el lavavajillas como os he dicho estaba todo lleno de la noche anterior y de cositas del día y estaba para colocar así que como simplemente tenía un vasito y unos puncitos del desayuno lo frega a mano y ahora me pongo a sacar las cositas del lavavajillas a colocarlas en su sitio siempre uso este orden primero con todas las cosas grandes y después pues pongo los cubiertos los cubiertos siempre intento ponerlos en el cestillo y como veis el cestillo tiene una tapita no sé si todo el mundo todo lo tendréis que tendréis este tipo de cestillo lo tendréis así pero yo lo que sí que he descubierto que es que desde que pongo el cestillo con la tapa y cada cubierto en su huequecito la pongo pues en una esquina pongo las cucharas en el siguiente compartimento los tenedores luego los cuchillos pero los pongo separados con esa rejilla de la tapa y algo que se limpien mejor la verdad que noto que ninguno sale sucio por aquí como veis voy a coger las patatas me he puesto un platito y voy a ponerme a pelar las patatas y las voy a cortar así en modo gajos y las voy a sozonar un poquito con pimentón en este caso le puse pimentón dulce tengo uno agridulce uno dulce y uno picante le puse un poquito del agridulce y del dulce y quedó un sabor muy rico y a los más peques le puse un jamoncito pero les añadió un poquito de tomate cherry un poquito de pepino y un poquito de pasta pensando que las patatas estas no le gustaban porque nunca se las comen del pollito asá pero descubrieron que les encanta así que pues hemos encontrado unas patatas que les gusta y en vez de comprarlas congeladas o algún tipo así pues se hacen súper rápido en la freidora de aire y quedan muy ricas y las corto pues así a tipo gajo y les han encantado así que pensábamos que no iban a gustar pero no arrasaron con las patatas con nuestros platos pero bueno nosotros encantados que vayan descubriendo sabores y cositas nuevas que les gusten les pongo un poquito sal las mezclo como os he dicho me vuelvo a limpiar las manos y pongo un poquito de pimentón agridulce un toquecito y un toquecito de pimentón dulce a nosotros si fuéramos a comer solo nosotros pues las pondría con pimentón picante que nos gusta más pero como iban a comer ellos los jamoncitos pero no quise poner picante para que no se mezclara por aquí como veis he sacado ya los jamoncitos de la freidora y ya están medio doraditos así que añado las patatas para que se terminen de hacer y así pueda seguir yo con la rutina de limpieza y tener la casa limpia recogida mientras se va haciendo la comida siempre intento ir recogiendo cosas cuando voy cocinando así que si he gastado un plato un cubierto o alguna cosita pues lo pongo en el lavavajillas y me lo dejo todo barrido recogido y preparado para luego no tener que acumular porque después pues quedarán los platos para después de comer entonces si no acumulo pues para mí es así mucho más fluido y mucho más fácil recomiendo que cuando por lo menos desde mi experiencia que conforme vaya cocinando voy recogiendo porque me es mucho más práctico una vez lista la cocina y recogida me voy a la galería y voy a poner una lavadora de color así que me voy al cestito selecciono la ropa que voy a poner pongo un poquito de detergente un poquito por aquí estoy poniendo el detergente que no os he enfocado poniendo el cacito pero pongo un par de tampocitos del detergente en un cacito grande que tengo pongo un poquito de quitamanchas líquido que este lo compro en Carrefour y un poquito de suavizante y la pongo en marcha aprovechando que la lavadora está en marcha la comida se está preparando voy a pasar la aspiradora por el baño de fuera que es el baño de ellos y es el baño que tenemos en la entrada de casa y como veis pues estaba algo desordenado porque mis hijos habían estado jugando pues con el agua habían estado con los vasitos que tienen ellos allí de Mickey llenándolos de agua y haciendo un poquito de charco en el baño que bueno como verano pues hay que entretenerse de alguna manera y si son jugos fresquitos pues mejor voy a poner la lejía diluida en agua que llevo en esa botellita que es la lejía de Sanicentro que es especial para cocinas y baños y lleva un poquito de detergente pero si no con una botellita de estas pulverizadoras pones un poquito de lejía pones agua y si es un chorrito de Fairey o del frega platos que gastes perfecto también te haces tu frega platos tu limpiador de baños casero perfectamente pues paso el pulverizador por toda la parte del baño por el orinal de mi peque también y con el alcohol de limpieza limpio el espejo para que se quede bien limpito que el alcohol de limpieza deja los espejos y las zonas de cristal espectacular una vez todo listo y recogido retiro la toalla del baño que estaba algo mojada como se ha dicho no está jugando ahí en el baño pongo un poquito de ambientador y voy a pasar también la mopa no lo voy a fregar antes porque cuando he estado con ellos viendo lo que estaban haciendo pues ya he pasado el mucho para fregar y ya se había secado luego pasa la aspiradora porque sí que me gusta pues cuando es que está seco siempre tengo la manía de antes de pasar la aspiradora tengo la sensación que si queda algún pelito pues recogerlo bien por aquí ya estoy en el salón y lo que estoy haciendo es sacudir bien las fundas colocarlas bien poniendo un poquito de ambientador textil y voy a poner los cojines en su sitio y por aquí ya estáis viendo un nuevo cambio la estantería de mimbre que tenía en el otro lado la he puesto en esa esquinita del salón luego lo veréis bien para hacer esa zona de ahí más acogedora con el espejo el bambú y todo relacionado con la madera y para que voy a limpiar el mueble del salón y aquí esta es la esquina famosa que os decía que siempre no sabía qué poner puse el bambú puse una lámpara puse una mesa con los peques una silla pues he puesto un mueble un mueble que me da mucho desahogo a la hora de tener cositas en el salón mueble que queda perfecto combinación con los muebles del salón le hemos puesto ese mueble era muy bajito estaba al ras del suelo lo teníamos en otra habitación metido guardado ya prácticamente lo que al final acumulaba la trastos y lo hemos dado pues una segunda oportunidad en el salón le hemos puesto unas pequeñas patitas y ha quedado un poquito más alto y ya no queda al ras del suelo y no es tan tan grandote de ver y me estoy encantado y me ha gustado mucho esa esquina como ha quedado se me quedaba pobre y me ha gustado me ha encantado así que una vez limpio con el multiusos de tres brujas todas las superficies del salón y el sofá recogido con sus cojines voy a pasar la aspiradora por todo el suelo del salón y encendido el un humidificador porque tengo unas gotitas de esencias de canela para darle ese toque especial al salón y una vez termina de pasar la aspiradora pues paso a la mopa para poder darle el brillo que necesita el salón y ese toque de aroma de la mopa que me queda genial me pita la freidora así que me está avisando de que la comida está lista así que vamos a comer vamos a hacer una pequeña pausa para comer y luego continuaremos porque ya tengo recogido el salón la habitación nuestra y los dos baños así que me falta la habitación de los niños por aquí estáis viendo los platos como quedaron las patatas estaban espectaculares y el pollo la fregadora de aire queda perfecto por aquí ya es por la tarde ya hemos terminado de comer y como veis tengo a mi marido en faena estábamos pintando la habitación de los niños como os he dicho en la al principio del vídeo habéis visto imágenes por aquí estaba yo por debajo voy a ir recortándole partes de la pared lo que hemos querido hacer es pintarles esa pared que tenía algún desperfecto yo había que arreglar con masilla que lo hicimos en la noche anterior para que se quedara bien sequito y hemos intentado usar un tono azul desde que compré las colchas y los sacos nórdicos los puntitos negros se me quedaban que no me gustaban así que decidimos darle un toque más dulce por los colores de la habitación los blancos los celestes también la combinación también de los cojines y bueno quiero hacer ciertos cambios más por aquí estoy viendo un poco como se va a quedar el color tuvimos que darle varias manos así que una vez que quedó seco y perfecto todo pues ya me puse a limpiar y a recoger la habitación en la limpieza intensa de días anteriores no pude no pude limpiar las sillas ni la habitación en profundidad porque íbamos a pintar entonces me parecía necesario tener que hacerlo así que pues como tenía este cepillito que me compré para esas limpiezas intensas pues voy a cepillar la silla la otra la tiene mi hijo mayor en el salón utilizándola así que voy a limpiarla del peque que realmente es la que más se me mancha se me mancha de pintura se me mancha de comida se me mancha de helado porque es la que usa el más pequeño y el más pequeño mancha más porque pues controla un pelín menos y mancha más lo que hago es cepillarlo con un barreñito con agua y el producto de mercadona de tapicerías y lo voy enjuagando con la valleta para ir retirando el exceso de producto por aquí iba hablando con mi marido porque estaba súper sorprendida de la suciedad que puede llegar a este producto de tapicerías y le iba enseñando como se me iba poniendo el agua que ya no estaba transparente que ya estaba un pelín turbia entonces eso me estaba demostrando que el producto es eficaz y que limpia que lo mismo pasa con el salón con el sillón en el salón que se nota muchísimo lo bien que limpia tengo que deciros que en la habitación de los niños aún faltan cambios que os voy a ir contando más adelante os seguiré comentando en un próximo vídeo os quiero decir un poco os quiero enseñar algún cambio más de pintura que hicimos en la otra habitación que después de toda esta limpieza y estos cambios nos quedamos aún pintando al día siguiente y os iré enseñando próximamente en siguientes vídeos por aquí lo que he hecho ha sido desmontar un poquito el tapete que tengo en el escritorio retirar algunas cositas del medio volver a poner cargadores que se habían desenchufado porque necesitaba pues limpiarlos un poquito en profundidad pues por el tema de que se había estado pintando y en la limpieza anterior no le pude recoger en profundidad la habitación y a mí me gusta que se quede bastante recogidita para ayudar un poquito en el día a día no les cambié las fundas de la cama pues por el mismo motivo que a mí vamos a estar manchando ese día aunque yo cubrí toda la cama con una sabana gigante y un plástico y no se manchará nada así que los saquitos prácticamente no se están manchando es que duermen encima y la verdad que llevamos una semana que en vez de dormir encima de su cama pues están haciendo muchas excursiones a nuestra cama y duermen más tiempo en nuestra cama que en su cama será el calor que en nuestra habitación parece que están más fresquitos voy a hacer lo mismo en la otro escritorio voy a limpiar lo pasa que aquí me estoy dando cuenta que estaban los cables muy desordenados así que le dije a mi marido que teníamos que poner orden ahí así que encajamos bien el ladrón le pusimos unas bridas bien encogiditas a cada cable que estuviera todo bien plegado bien enrolladito y bien cada cosa en su sitio y que estuviera todo ordenado así que dejar la habitación perfecta y por aquí lo que voy a hacer ahora es arreglarle la cama, estirarle bien el saquito, ponerle bien los cojintitos para enseñaros este pequeño cambio que se ha hecho en la habitación de la pintura como ha quedado y por aquí estaba hablando otra vez con él, por eso me veis que estoy parando porque le estaba diciendo de qué manera podíamos modificar ese enchufe para que llegara bien la toma de luz del ordenador, de la lamparita, sin necesidad de tener que tener el enchufe puesto ahí entonces estuvimos hablando para poner un cable más largo por la parte interior y que no de abajo y que no estuviera delante de la cama así que eso es lo que le estaba comentando mientras yo iba haciendo la cama, así que estiro las colchitas como os he dicho no las voy a cambiar porque las voy a cambiar en los días siguientes las cambié así que voy a ponerlo todo bien, por aquí estoy retirando la sabanita que habíamos utilizado y el plastiquito para pintar simplemente lo retiré un poquito para atrás y cubrí toda la litera y se quedó perfecto además mi marido tiene mucha mano a la hora de pintar y es muy cuidadoso a la hora de hacer cualquier transformación y mancha muy poquito, de eso estoy muy contenta yo porque él me puede pintar una habitación sin necesidad de sacar ningún mueble porque no me mancha nada, por aquí lo veis un poquito grisáceo porque estaba terminando de secar del todo pero es un azul cielo que me ha encantado, es el azul más o menos para que os hagáis una idea como la cortina del baño es azulito clarito y lo que nos da la sensación es que ha dado muchísima profundidad a la habitación y nos ha gustado muchísimo tenemos próximos cambios en mente como os he dicho que os iré comentando que os dije en anteriores vídeos también y bueno una vez todo recogido voy a pasar la aspiradora por la alfombra que la pasé bastante a conciencia porque tenía bastantes pelusillas así que necesitaba que se quedara bien limpita utilizamos una pintura que no huele y secaba muy rápido así que genial y hicimos el tinte nosotros con un azul para encontrar el color y la intensidad que nos gustaba y por aquí os voy a dejar con el resultado que espero que os guste muchísimo si os motive para animaros a hacer vuestras limpiezas, vuestras rutinas y vuestros cambios si os apetece hacer cambios en casa y darle otro aire nuevo que lo hagáis porque en un momentito mira todas las cosas que hice ese día así que espero que te guste muchísimo para que te esté dejando el resultado del comedor si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas le des a like y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós